¡Muy buenas a todos, Slayers! Seguimos aquí con nuestras pequeñas guías para toda la gente que no conoce bien las células y que pueda tener en cuenta todas sus combinaciones y posibilidades. Hoy nos vamos a enfocar en ese daño a los Vegemood que se le puede hacer. El daño hay de cuatro tipos, ¿vale? Está el daño gris, que es el que le hacemos al propio Vegemood directamente. Tenemos el daño rojo, que es un daño hiriente que le hacemos a las partes de los Vegemood. Luego tenemos el daño azul, que es un daño aturdidor que nos va a permitir noquear y tumbar al Vegemood. Y luego tenemos el daño amarillo, por último, que es el que nos va a permitir destrozar esas partes suyas como si fuese la piel dura que tiene alrededor que protege a cada Vegemood y llevarnos a farmear algunas partes. Vamos a centrarnos primero en esas partes amarillas y después vamos a ir viendo alguna más y las células que también potencian ese mismo tipo de daño que ahora aplico y entendemos mejor. Nos vamos a ir a la zona de las células en las cuales, bueno, ya tenemos por aquí que en cómo vamos a encontrar específicamente para hacer daño o partes dos tipos de células. En este caso tenemos, como ya sabéis, cinco tipos de células en las cuales son defensiva, de poder, de movilidad, técnica y utilidad. Bien, vamos a enfocarnos hoy, en el día de hoy, por las combinaciones que se nos dan en las de poder y en algunas de técnica, ¿vale? Vamos a ir haciendo una pequeña combinación, pero no os preocupéis porque a lo largo de todos estos vídeos veremos todas muy bien especificadas. Bien, en esta ocasión para enfocarnos en el daño estrictamente amarillo que es para el daño a partes tenemos dos tipos de células, una de poder y otra de técnica. En este caso la de poder es la de afilado. Bien, desde el nivel 1 al nivel 3 tenemos un 15% de daño a partes y luego a partir de ahí pues va aumentando y ya tenemos un 20, un 25 y no solo eso, sino que también tu siguiente ataque infinigirá más 50% de daño a partes tras esquivar un ataque. Es decir, nos va a potenciar hasta un máximo de 30% de daño a partes en el nivel 6 y a su vez si conseguimos esquivar los ataques, en el siguiente ataque tendremos hasta llegar a un 100% de daño a las partes del behemoth. O sea que si se os da bien esquivar, esta es una buena célula. Pero esta la podemos combinar con Tormenta de Espadas, ¿vale? La pongo aquí abajo, me voy a cambiar la cámara y todo para que lo veáis bien. Tormenta de Espadas es una célula de técnica, en la cual del nivel 1 al nivel 3 tenemos más 15 de daño a partes. Ojo cuidado porque en afilado es un tanto por ciento del daño, ¿vale? Que os quede eso claro. Aquí añade un 30% del daño que tú haces, le suma un 30%. Aquí directamente añade 15 puntos de daño a partes. Y luego subiendo el 20, el 30, el 40 hasta llegar al nivel 6 en el cual hacemos un 40% de daño a partes, igual que el anterior, si conseguimos que al esquivar un ataque, nuestro siguiente ataque serán 400 puntos de daño a partes. Si se os da bien esquivar, esto es muy enfocado sobre todo a hojas encadenadas, muy sutiles, bueno, hojas encadenadas y hacha, ¿vale? Que también es muy versátil y hace mucho daño amarillo a partes. Con estas dos células tendríamos el cupo de lo que es daño a partes. No hay más en el juego, ¿de acuerdo? Bueno, y también os voy a meter aquí una célula que, bueno, no entra dentro de ningún grupo porque viene aparte. Se llama Deconstrucción. Es también una célula de poder en la cual nos va a permitir hacer mucho daño a las creaciones de los Behemoth. ¿Qué es esto de las creaciones de los Behemoth? Por ejemplo, estos Behemoth eléctricos que lo que nos hacen es ponernos pilones que luego nos producen bolas eléctricas. Pues esto nos permitiría tener un beneficio de daño desde hasta el nivel 6, un 100% de daño a objetos creados en el cual, pues bueno, tanto tenemos el ejemplo de los eléctricos pero también tenemos a los de hielo cuando te crea el orbe o a cualquier cosa que crea el Behemoth, ¿vale? Que si os ocurra ahora mismo que crea un Behemoth para poder haceros daño, pues con Deconstrucción podríamos llegar a reventarlo bastante más porque lo haríamos hasta un 100% teniéndolo al nivel 6. Que no es una célula que se utilice, ya os digo yo, que esta está olvidada ahí de la mano de Dios y no se va a utilizar en la vida, salvo que haya una cosa muy loca por ahí. Vamos con más. Bien, ya tengo colocada la siguiente sección de células, las que producen ese daño azul, ese dañado noqueador. Bien, vamos a ver, porque tenemos de varios tipos, ¿vale? Tenemos de células de poder y una célula de técnica y tenemos luego, aparte, un par de células de poder que nos van a aumentar ese tipo de daño. Empecemos por noqueadora. Bueno, pues noqueadora nos da de nivel 1 al nivel 3 un 15% de daño aturdidor. ¿Qué significa daño aturdidor? Daño aturdidor es que los golpes que le des, sobre todo en la cabeza del Behemoth, o que también puede ser en otras partes, le va a producir al final pequeñas, como pajarillos, ¿no? Una pequeña oreola chiquitilla así que va dando vueltas encima de los Behemoth, que significa que está muy cerca de estar noqueado, ¿vale? Y entonces lo que nos dice, bueno, claro, al final de darle daño aturdidor lo noqueas, ¿no? Esto queda claro. Después en el nivel 4 al 5 nos va a subir un 20, un 25, así hasta el 6 que nos llega al 30% de daño aturdidor. Recordar, 30%, es decir, del daño que tú hagas completo, un 30% va a ir a ese tipo de daño. Y tu siguiente ataque infringirá más. Tienen de daño aturdidor tras esquivar un ataque. Igual que hemos visto con la de daño apartes, ocurre exactamente lo mismo. Hacemos un tanto por ciento de daño y luego si somos capaces de esquivar, pues generaremos mucho más daño. Buenas armas para esto es tanto el martillo como los golpeadores. Luego a su vez, si nos vamos a la célula de técnica, tenemos hasta un 40 de daño aturdidor directo, ¿vale? Aquí no hay tanto por ciento. Aquí te añade a lo que tú hagas un 40 de daño. Luego también te pone que tu siguiente ataque infringirá más 400 puntos de daño aturdidor tras esquivar, como hemos visto en el anterior. Y luego dice que los ataques a distancia y misiles pueden interrumpir los ataques inestables de los Begemuth. O sea que con golpes pesados tenemos la posibilidad y el plus de poder noquearle siempre y cuando lo tengamos a nivel 6. Sí, correctamente, a nivel 6, ¿vale? De nivel 5 para abajo no llegaríamos a aturdir por lo que nos pone aquí. Bien, luego que tenemos que potencie este daño aturdidor. Es decir, el Begemuth lo hemos estado golpeando, ya está aturdido. Bueno, pues si a su vez tenemos dominación, lo que nos va a permitir, como célula de poder, es que a nivel 6 un 60% de daño más contra Begemuth aturdidos. Si la habéis empezado a dar golpes y está un poco aturdido, esto nos va a meter un daño extra por estar aturdido, ¿vale? Esto la he metido aquí, seguramente la veamos en otra sección más en la denominación porque es muy usada y bastante concurrida. Luego a su vez tenemos pacificadora. La pacificadora lo que nos hace es que nos mete hasta un 60% de daño aturdidor contra Begemuth enfurecidos, ¿vale? Ya sabéis que los Begemuth, después de dar unos cuantos golpes, se enfurecen y una vez que se enfurecen, pues pacificador entraría en acción y le haríamos un 60% más de daño al Begemuth. Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora vamos a pasar al daño hiriente. Muy bien, pues pasemos al daño hiriente. El daño hiriente ha encontrado 3 células en las cuales están en la zona de técnica, ¿vale? Solo y exclusivamente en la zona de técnica. No he encontrado ninguna en la de poder. Entonces, veamos, a ver. En primer lugar tenemos Espinoso, que al nivel del 1 al 3 tenemos más 15 de daño hiriente, pero al nivel 6 tenemos más 40 de daño hiriente, daño directo sumado. Luego de esquivar un ataque, tu próximo ataque infligirá más 400 de daño hiriente. Si os fijáis todas estas similitudes de una vez que esquives tienes más daño, tanto en partes como en noqueadora, como en daño hiriente, pues tenemos una bonificación si sabemos esquivar justo a tiempo a los Begemuth, que nos dan un pequeño plus. Luego después pasaríamos a Despiadado, que nos da hasta un más 100 de daño hiriente contra Begemuth aturdidos. Si os habéis fijado, tanto Espinoso como Despiadado tienen daño hiriente añadido. No es un porcentaje de lo que hacemos, sino que simplemente lo añaden. Y luego a su vez tenemos Ácido. ¿Qué Ácido? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lo que te intercambia es parte de tu daño a partes, lo cambia por daño hiriente. En un nivel 6 te dice que el 50% de tu daño a partes se convierte en daño hiriente. Y luego también te da una bonificación de más 20% de daño a partes. Es decir, que si tú estás haciendo el 50% en total de tu daño a partes, esto te añade un 20% más, con lo cual ya sería un 70% y de ese 70% te cogería un 50% para dárselo a daño hiriente, lo transformaría. De esta manera tendrías menos daño a partes y sí un poquito más de daño hiriente. Ya hemos visto lo que es el daño a partes, el daño a tu heridor y el daño hiriente. Lo único que nos queda ver es el daño gris, ese daño que se hace directamente al Vegemude. Básicamente el daño gris es una parte de tu daño que puedes hacer y sobre todo cuando le rompes partes al Vegemude, vas haciéndole constantemente daño directo al Vegemude. Y hay algunas partes, por ejemplo, la tripa o una parte de arriba de la parte del Vegemude que no tiene así una parte específica que le puedas arrancar y a lo mejor te lo ponen como daño directo gris. Pero lo que voy a hacer es que en un vídeo aparte nos vamos a enfocar en todas las células de daño de poder, ¿vale? Todo lo que nos aumente el daño nos enfocaremos en un vídeo aparte para que este no sea demasiado largo. Así que desde encima de la casa de Sheila, la Trotamundos, que la tenemos ahí abajo, nos vamos a despedir el día de hoy que hemos visto todos los daños apartes, hemos visto todas las células que hay sobre ello y ya os digo que en un futuro vamos a ver mucho de células sobre todo enfocadas a aumentar el daño, la velocidad de ataque y muchas más que nos quedan. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con el próximo. Adiós, chao, chao.